Y hola a todos aquí Juan y tienen un nuevo video, estamos en Sonic Adventure 2 en Dark, estamos a punto de terminar el modo de estudio, así que vamos a destruir rápidamente a Tails con nuestro poderosísimo, nuestro super OP Dr. Eggman, así que Tails no tiene ninguna partida, uff, Tails como he dicho, corre, 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 no metas con tu cuesta, no metas con tu cuesta, no metas, ah, te creí, ok, Eggman es mucho más genial que Tails, wow, lo vencimos, así es fácil, a la primera, jaja, no me lo puedo creer, fue, fue, brah, así Nada más a empezar y luego decimos que bien genial, Arsona Zender, cuenta tras del cañón, 21 minutos de 7 segundos I guess he was just a regular hedgehog, after all Legend has it when all 7 chaos, emeralds are collected, the power creates a miracle, I have 6 of them, they're my, oh my, I don't think Shadow, so that was your pleasure ¿O era un ordenador directo desde el presidente? Ahora sé quién eres. Eres ese espionaje de gobierno, Ruge the Bat, ¿verdad? Así que hiciste tu trabajo de casa, ¿es eso? Yo diría que es una invasión de privacidad. Podría decir lo mismo sobre ti. Parece que las cosas no están muy bien en tu camino. Pero ya que mi trabajo fue hecho, pensé que era hora de tomar lo que es mi y salir de este lugar. Tú eres una criatura patética. Hmm, mira lo que está hablando. ¿Qué es lo que tú? Aquí están los resultados del proyecto de investigación llamado La Vida Última. Pero si esta imagen es de la real La Vida Última, llamada Shadow, entonces exactamente quién o qué está en frente de mí. La Vida Última, llamada Shadow, de la Vida Última. ¿Esto es verdad, Shadow? Incluso tus memorias no pueden ser reales, ¿sabes? Incluso si mis memorias no sean reales... ...pero todavía soy yo, Shadow... ...y voy a cumplir mi promesa a Maria. Esa es la única cosa que me importa ahora. Tiene que llegar a ver el clip. ¿Por qué Shadow tiene que ver un clip en un momento así? O sea, era un niño de 11 años, ¿te entiendes? Era muy pequeño y no sabía cómo funcionaba el mundo. Y tampoco olía muy rápido, digamos. Y bueno, ¡oh Dios! ¡Ah! ¡No! No, no, este último nivel con Shadow es difícil, es complejo. Es como los últimos niveles que hemos estado viendo. Es largo, es agotador, es cansado. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Espero que me salga bien. Por favor. Así que vamos a avanzar con naturalidad. Hace muy bien ese combito, así que vamos a tomar unos cuantos manitos. Y una vida extra que no viene para nada mal. Y simplemente vamos a pasar el nivel, pero que de la manera correcta. Y sin morir. Si te pasara sin morir sería... Increíble. Así que vamos a intentar pasarlo de esa manera sin morir. Tranquilito. Si no... ¡Uff! ¡Uff! Casi muero de una manera peculiar. Por no decir de otra forma. Por no decir otra forma. Así que vamos a avanzar con tranquilidad. Sin preocupaciones. Como la forma de vida perfecta que soy Shadow del Hechehoku. Que de hecho el episodio número 3 de esta serie simplemente fueron... Niveles de Shadow y uno de Rush. Que... ¡Wow! Estuvieron muy bien. De hecho me gustó muchísimo este capítulo. Es... Sin duda alguna. Uno de mis episodios favoritos. Que... Más me divertió al momento de grabar. Al de comentar. Y obviamente al de jugar. Me gustó mucho porque Shadow es un personaje que me gusta. Sus niveles son... Son muy entretenidos. Son más complicados que los de Sonic. Así que... Les trae un plus. ¡Para! ¡Qué bonito! ¡Belocidad! ¡Pero ahorita la velocidad no me sirve mucho! ¿Verdad? Así que avanzamos bien. ¡Oh! Conseguimos una vida. ¡Una vida aquí! ¡Conseguimos 100 anillos! ¡Wow! En este nivel... Realmente me estoy sorprendiendo. De lo bien que lo estoy... Haciendo. Este nivel... ¡Wow! Cuando... Cuando... También era pequeño. Como en nivel de Rush. Que ya había hecho anteriormente. Que me había tomado media hora. Este no me tomó... Este no me había tomado media hora. Me tomaba como... 10 minutos. 15 minutos. Porque moría. Mucho, 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 mucho. O sea. Moría. Fue una cosa bestial. De... Intentos que... Intentos que hacía. Porque me caía constantemente. Era un nivel muy complicado. Y... Me estoy concentrando más. Obviamente pueden ver que... Mi comentario no está enfurido como... Normalmente lo es. Básicamente porque estoy... Cosí... Tipo... Súper concentrado en... Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto bien. ¡Uff! Por poco, por poco. LOL. Então... ¡Oh! Genial. La Mystic Melody. Con esto puede invocar... De hecho, los... Chaos. Que es... El número tres. ¿De acuerdo? ¿Qué fue eso? Bueno. En Twitter tendría que aparecer a mí. No sé si la Mystic Chaos. No sé si la Mystic Melody. No sé si no puedo invocar... los Chao, los Chao para que te enden esa misión extra, así que vamos a avanzar, no pasa nada. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tengo miedo de que uno de estos me golpee con un rayo láser, con un tentáculo todo extraño que ellos tienen. Parece en el Chao, si recuerdan de Sonic Adventure, normal, parece Chao, no sé por qué, pero a esa si a Aitman le terminó gustando Chao, terminó siendo su placer así, culposo, así que avanzamos aquí normalmente, tranquilitos, calmaditos, uff, 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 ahí di mi muerte, ahí di mi muerte, porque eso es lo que tiene Sonic Adventure, que tiene unas cosas que te mueres por unas tonterías realmente, así que hay que estar muy pendiente, sobre todo en estos últimos niveles que hay mucho grinding, y sobre todo en esas partes es más fácil morirse, es muy fácil morirse de hecho, así que simplemente avanzamos, tranquilitos, nae, creo que salté muy, muy temprano, y eso me puede pasar una muy mala jugada, sin embargo lo hice bien, controlé el tiempo de manera correcta, y conseguimos 200 anillos, wow, estoy sorprendiendo de tantos anillos que estamos teniendo, así que vamos a ir bien rápido por acá, a ver si llegamos a esta parte, genial, una vía extra, que no viene para nada mal, para nada, para nada, para nada mal, genial, wii, y bajamos, y simplemente seguimos el grinding, no quiero ir muy rápido porque también puedo salir volando, y estaría como que, a la madre, salí volando, a ver, saldamos, vamos a este caminito, siempre vamos, yo recomendaría, tuve un mini infarto como que, oh por dios mori, mori, por suerte no fue así, pero, yo lo estoy viendo como que, oh dios mio, he muerto, he muerto, estoy, oh que bien, estoy como que, oh dios mio, ya mori, ya vali, ya vali, pero no fue así que bien, no fue así, no mori, estoy sorprendiendo de lo bien que estoy haciendo a este nivel, mi corazón me está palpitando de, a una manera como que, oh dios mio, como puedo estar haciendo tan bien, no me lo estoy creyendo sinceramente, no me lo estoy creyendo que, que vaya tan bien, pero, voy a callarme, porque me conozco, me conozco, uff, 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 Dímelo como... ¡Ay, Dios! Una curiosidad, sí. Saltamos, saltamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mi corazón no puede, mi cocoro ya no puede. Ya no puedo más con esto, ya no puedo más con esta tensión. No puedo más con esta tensión, Dios mío. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. ¿Por qué son tan crueles? Ok, ok, avanzamos. ¡No! Vamos despacio, vamos despacio, vamos calmados. Vamos a ver que no haya... ¡Uff! ¡Uff! Vamos calmadito, vamos calmadito. ¡Ay, Dios! Me va a dar algo, me va a dar algo con este nivel. Me voy a morir, ¿me siento? ¡Dios, no! ¡No! A ver, a ver, salto. No, 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 no. A ver aquí. Y... ¡SALTO! ¡Dios mío! ¡Llega a la meta! ¡Llega a la meta! ¡Llega a la meta! ¡Llega a la meta! ¡Dios! ¡Llega a la meta! ¡No perdí ningún anillo! ¡No perdí ningún anillo! ¡Una A! ¡Una A! ¡Una A! ¡Una A! ¡Muy! ¡Pero que muy merecida! Me dice perfecto. Me dice perfecto. Me dice muy... Mi corazón me está latiendo mucho. Mi corazón ahora mismo está latiendo mucho, ¿no? No me lo puedo creer. Fuerza de la acción especial. Alculta tarde del cañón. Cinco minutos. 44 segundos. Los dos dos kilos en a de las monas. No, nunca se asusten a lo que me sorprende, Blue Hedgehog. Se pensaba que esa capsaula que estabas duro en explotó en el espacio. ¿Sabes qué puedo decir? Le morir de duro? Así que hay más para ti que solo mirar como tú. ¿Qué estás en general? Lo que ves es lo que tienes. Solo un hombre que ama aventuras. Soy Sonic the Hedgehog. Entiendo, pero sabes que no puedo dejarlo vivir. Tus aventuras vienen a un fin. Está bien, ahora simplemente tenemos que derrotar a Sonic. Y así como que simplemente tenemos que derrotar a Sonic como si fuera la persona más fácil del mundo. Así que vamos a poner unos cuantos anillos, unos cuantos anillos. Y como pueden ver aquí se invierte en los papeles. Simplemente Sonic tiene que hacer Chaos Control. Y yo tengo como un buen Shadow, pues... LOL, estaba cargando de Spindash y como que... Así que simplemente voy a hacer esa vieja táctica de puro Light Dash. Hasta que funcione, supongo. A ver qué puedo hacer, porque... No, 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 con Shadow no se puede rebotar, obviamente. Shadow no tiene esa característica. Bueno, esa táctica de cargar el Spindash en frente de él, pues, me puede servir realmente. Me puede servir, así que vamos a seguir... Vamos a ver si la podemos intentar nuevamente. O si me sale acá enfrente de un Light Dash. Que va a ser que... No. Si me sale en medio de un Light Dash sería bien. Si no, pues... Qué mal, qué mal. Vamos a seguir avanzando. A ver, vamos a calmar, vamos a calmar. Sonic deja hacer Chaos Control. En serio, Sonic. Ok, le queda solamente una barrita de vida. Un golpe más y pues... Por poco, por poco ahí yo... Yo salgo pillando. Salgo pillando, chaval. Vamos otra vez. Estamos calmaditos. Bueno, estoy persiguiendo y como que me persiguen y yo percibo a la vez. A ver... No, voy atrás, voy atrás, voy atrás, voy atrás. Uff. Uff. Sonic win. Eso fue como un golpe por un golpe. Y... Terminamos. El nivel. Y creo que hay algún modo historia, si no estoy mal. Sí, obviamente ya tenemos algún modo historia. Cuenta atrás del cañón. Cuarenta... Cuarenta segundos. X. ¡Gracias! Y bueno, así termina la historia, como podemos ver en el nuevo Hero, pues simplemente no es así, Sonic termina frustrando los planes de Eggman como siempre, y básicamente es eso, así que bueno, espero les haya gustado muchísimo, si todo sale bien, poder traer la historia final muy pronto, que vamos, sí, es largo el nivel que nos ponen ahí, es largo, larguísimo, 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 y que a mí no me cuesta en estos días, aún me sigue costando ese último nivel, pero bueno, nada más que decir, bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video, Juan Lechen se despide, y chao chao. ¡Gracias!